este es el primer y principal diferencial de cero gira se adapta al formato de los contenidos como pueden ver acá por ejemplo voy a abrir netflix y el de una vez me va a decir que la aplicación requiere estar horizontal y se va a ajustar mucha gente dice yo compré un soporte y puedo hacer que gire y demás pero preguntemos la netflix si es algo que debería hacer con cualquier televisor o no porque se puede generar un desgaste pero vamos a ver no tengo yo sé que lo entendías ahora bien fíjense que lo puedo usar también como un reloj muy interesante o inclusive le puedo cambiar las opciones y hay unas bastante artísticas y podemos explorar otras opciones el modo ambiente y aquí gira y se ajusta y aquí están las otras alternativas frente a la pantalla negra una que me da actualizaciones otra que me da tema de contenidos para el espacio para crear un ambiente o pero inclusive puedo poner la mía vamos a ver cómo funciona aquí hay algunas opciones decoración información obras de arte vamos a ver las de obras de arte por ejemplo esta me gusta descarga el contenido y me da en breve wow y puedo configurar qué tanto brillo quiero fíjense que acá tengo opciones de brillo de saturación de tinte o sea lo puedo configurar de acuerdo como yo quiera esto está bastante cool lo dejo ahí y siempre puedo volver o digamos que he tenido un día complicado entonces podríamos ponerlo en modo relajación también como pueden ver puedo usar de cero desde el control remoto en pantalla con SmartThings efectivamente lo puedo cambiar de modo y puedo hacer una serie de cosas bien interesantes también como cambiar los fondos de pantalla que son supremamente atractivos dada la calidad de la pantalla y la resolución que tiene de cero por ejemplo este me parece supremamente hermoso así se ve en la pantalla del note y así se ve en vivo y en directo espectacular aquí puedo elegir las aplicaciones y seguramente lo que vas a hacer es en algunos casos me dice que cambie de modo en otros la inicia vamos a ver qué hace esta vez en este caso efectivamente inició la aplicación aquí voy a poder manejar vamos a ver si me manda a modo horizontal o no esta aplicación es relativamente nueva entonces es posible que no lo haga pero en Netflix si lo hace acá puedo ir bajando el volumen si quiero e inclusive pues para visualizarlo de una mejor forma vamos a mandarlo a modo horizontal bueno ya vimos esa parte la imagen la imagen el sonido es supremamente interesante vamos a volver al portrait mode y hay algo que muero por probar precisamente y es la conexión con Bixby como pueden ver también existe la conexión a Apple Music como pueden ver también existe la conexión a Apple Music y aquí estamos en el navegador así que vamos a entrar a etcétera y listo y obviamente aquí vamos a buscar Samsung para ver qué hay esto es supremamente interesante la navegación y acá notese que tiene un scroll para poder ver un poco más allá y no tener que sufrir tanto con el control algo que seguramente muchos se preguntan es y funcionan los videos pues vamos a probarlo vamos a probar hasta donde este navegador es medianamente compatible con lo que haría un usuario del común este creo que no tiene video entonces vamos a entrar a otro de los artículos este si no estoy mal efectivamente tiene un video embebido entonces vamos a a ponerlo a correr aquí está y si el navegador hace su trabajo vamos a ver qué pasa si yo le digo que abra YouTube con ese video lo hace y ahora vamos a ver la pantalla completa nótese que si efectivamente hace el trabajo y la transición no fue pues nada tortuoso muy interesante esta opción aquí hay otras opciones de aplicaciones Disney Plus, Netflix y demás puedo ver televisión como era de esperarse en este caso no tengo ninguna televisión digo ningún tipo de conexión pero podría efectivamente decirle que me muestre fotos por ejemplo si tuviera alguna acá pero en el televisor no tengo ninguna guardada bueno y después de ver todas estas opciones las vamos a devolver por ejemplo a Netflix que es una aplicación un poco más madura y fíjense que si yo le digo girar seguramente cuando seleccione el perfil efectivamente la aplicación me va a decir que debe estar en modo horizontal para correr así que me devuelvo a modo y aquí ya puedo empezar a manejar Netflix sin ningún problema así que si se me pierde el control o algo pasa lo tengo todo en mi smartphone y en este caso en un smartphone supremamente particular el Note 20 Ultra inclusive desde el smartphone puedo invocar a Bixby solamente le debo dar privilegios precisamente para que pueda correr desde el micrófono entonces lo vamos a hacer ok fíjense acá encontró el clima y me está contando listo pero hagámoslo más interactivo rotate así lo hace open Netflix así lo hizo open Disney Plus open Spotify ok tiene sentido y le vamos a decir que la instale ahora mientras instala la aplicación desde el Note yo la puedo abrir y puedo poner alguna canción lo que está haciendo es reproducir el sonido del teléfono en el TV entonces tengo un super set de parlantes precisamente para cosas como escuchar Spotify en esta base tan espectacular espectacular que tiene de cero y no es una simple base es un set de parlantes con sonido ambiental que ustedes lo pueden percibir es muy bueno bueno y hablando de apps acá estamos en la tienda donde podemos ver algunas de las opciones que existen aquí hay de varios países algunas muy conocidas otras que ni idea por ejemplo YouTube muy interesante una aplicación que siempre hay que tener Netflix SmartThings Apple TV Plus Prime algunas opciones de radio vamos a ver esta de aplicaciones para pasar el tiempo que es efectivamente ok está Plex que es el servidor de medios Fox Claro Video SmartView para conectar el móvil noticias ok varias muy interesante bueno amigos esta fue una reseña rápida de cero que es bien interesante ¿es perfecto? no no es perfecto hay cosas por mejorar como por ejemplo a nivel de conectividad a veces el TV me dice que que le hace falta conexión siendo que los otros dispositivos están conectados y funcionando pero en general la experiencia es interesante si ustedes tienen pues un presupuesto bastante alto y necesitan un TV que gire y que no se vaya a dañar en el proceso pues este podría ser el gadget para ustedes como es el proceso para resetearlo entonces nos vamos aquí a configuración vamos a la derecha en todos los ajustes nos vamos a general vamos a reiniciar entonces ahí vuelve a los valores de fábrica entonces nos da el pin cero 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 y ya se da reiniciar gracias y los esperamos en Techcetera por la próxima